Y muy buenas chicas aquí por hoy comentando otro gameplay de como empezar la partida en el Call of the Coast Este es el mapa de Fright, jugando en Federación lo que hay que hacer es venir disparados por aquí Bueno aquí un pequeño atasco que me pegue con el contenedor y venimos aquí Y exactamente hay que hacer esto, venimos aquí, controlamos a los que puedan aparecer por aquí Realmente nunca vienen por detrás de donde estoy yo ahora Y a todos los rezagados que hay por aquí, pues como veis se les pueden abatir fácilmente Y es básicamente lo que yo recomiendo nada más empezar cuando vamos y somos Federación Ahora enseguida nos pasamos a la zona de Ghost He querido hacerlo todo un poco más rápido para que no nos entretengamos mucho Sino lo importante es el punto principal que es salir disparado Y en este caso es básicamente lo mismo, solo que hay que hacerlo por el lado opuesto del mapa O sea, si antes hemos venido por la izquierda desde esta perspectiva en el Ghost Ahora hay que venir por la derecha, por lo tanto la gente que vaya lanzada a B Pues no los podemos cargar fácilmente y otra vez protegemos la bandera de B Que es a donde todo el mundo suele lanzarse muy rápidamente Y luego pues nada, simplemente es juguetear un poco por esta zona de aquí de los edificios Que me gusta mucho y sobre todo también subirse por esta zona de aquí de los contenedores Solo que aquí yo voy por abajo Ahora pasamos y toca el mapa de Overlord En el cual en este mapa, siendo Federación como siempre primero y luego Ghost La única táctica que realmente a mí he estado haciendo todo este tiempo Ya no sé si es manía o es lo que se me da bien Es venir y apostarme en esta zona de aquí Esperando a que la gente se pase Porque normalmente suele cruzar bastante gente Y podamos abatir unos poquitos Y una vez hayamos controlado un poco esta zona Donde abatimos a la gente que sale lanzada de C Pues a pastar por el medio del campo Yo pues lo que hago es venir por aquí por estos edificios un poco destruidos Y ir un poco por el extremo del mapa O sea, ahora por ejemplo apuntamos aquí Mira, en este caso vino uno Y luego tenemos que tirar por aquí atrás O sea, tenemos que rodear Que bueno, normalmente no hay nadie Pero en este caso sí que ha habido Y alguna vez sí que es en ocasiones Te puedes salvar la vida Porque los ves por el otro lado Y en este caso cuando somos un ghost Básicamente hay que hacer lo mismo Pero en otra posición Venimos corriendo hasta aquí Giramos a la izquierda Entre una zona que nos proteja esta valla Y ahí hay todo pues el que aparezca Que siempre suele aparecer por lo menos uno Pues nos los podemos cargar Y sacarnos un par de bajitas nada más rápidamente Y en este caso cuando ya hemos abatido a los que hay por aquí Y hemos controlado rápidamente esto Hay que lanzarse a B corriendo Porque normalmente si no la captura nadie de tu equipo La capturará el enemigo Y lo que hay que hacer es matar al que venga corriendo por aquí Porque normalmente no se espera a nadie Y una vez esto pues ya decidimos si capturamos O seguimos dando una pequeña vuelta Ahora toco al mapa de siegue El último mapa en este vídeo En este vídeo lo que suelo hacer O sea en este mapa Cuando soy federación Vengo hasta aquí Normalmente ahora estoy haciéndolo del tirón Pero normalmente ahora me pararía aquí En una de estas columnas a controlar Porque normalmente la gente se lanza mucho últimamente En este mapa me he dado cuenta Pero aquí no lo hice Y lo que hago directamente es Venir aquí a la gente que sale Nada más capturar C Pues corriendo para el medio del campo Y me saqué tres bajas Entonces yo lo que recomiendo en este caso Es proteger un momento detrás de la columna Por si hay alguien ya apuntando Subir a donde he subido ahora Y luego ya cuando hayáis controlado un poco el mapa Venir aquí a asegurar un poco la zona de B Para que los compañeros la puedan capturar Y por último en la zona de cost Lo que tenemos que hacer es algo bastante parecido Como siempre, siempre, siempre recomiendo Es lanzarse disparado a nada De capturar al nada más al principio Y por favor darle un like a este vídeo La verdad es que me ayuda muchísimo Y compartirlo con vuestros amigos Y siempre verlo siempre que tengáis alguna duda Y aquí me vengo directamente lo que hago ¿Veis? Controlo un poco esta zona Quizás sea un poco peligroso hacerlo aquí a campo abierto Pero bueno, normalmente puede funcionar No siempre garantizo que todo vaya bien Pero hay que venirse prontamente Lo más rápido posible Rápidamente posible A este edificio Y sorprenderles Porque normalmente ellos piensan Que tú estás en el otro edificio opuesto a B Por lo tanto, los sorprendes Los matas Y puedes enseguida venir para acá Y acabar capturando tu B Y hay que coger las escaleras Subir arriba Y controlar un poquito el panorama desde arriba Así que gracias chavales por haber visto este vídeo Espero que os haya ayudado bastante Y nada, suscribiros si no os he hecho ya 150 likes 200 mejor dicho Hasta luego mis amigos 200 adiós